Hola La abuelito dale, leeme el problema Dice que hay un móvil que en la alcance hacia arriba Con 20 metros por segundo Desde una altura inicial de 45,6 metros Y nos va a pedir un montón de cosas ¿No es cierto? ¿A qué altura respecto de la terraza urbinará? Primero, ¿a qué altura respecto de la terraza? Vamos a poner el dibujito de la terraza a ver Es de 45,6 Lo más importante que vos tenés que hacer acá es dar los datos Su altura inicial son 45,6 metros Su velocidad inicial, 20 metros por segundo Que lo vamos a considerar positivo hacia arriba ¿Bien? Te recomiendo, amigo mío, plantear las tres leyes de la caída de la vida Primero la de la velocidad ¿Cómo va a cambiar la velocidad? Va a ser la velocidad inicial menos G por T ¿Por qué le pongo menos a G? Porque va hacia abajo Entonces la ley de la velocidad se queda ahí 20 menos 9,8 por T Todo esto en unidades del sistema internacional Esa es la ley de la velocidad ¿Ves? La de la posición sería Que la I final es igual a la I inicial Más velocidad inicial por tiempo Menos La bola caída Un medio de G por tiempo al cuadrado Adaptando los datos La I inicial son 45 ¿Cómo me dice? 45,6 metros La velocidad inicial es 20 Y eso 9,8 dividido 2 Te queda Menos 4,9 T cuadrado ¿Bien? Y la tercera ley que te conviene calcular Es que la velocidad final al cuadrado Es igual a la velocidad inicial al cuadrado Menos 2 veces G por la diferencia de altura La I final menos la I inicial O sea que nuestro problema nos quedaría Que la velocidad final al cuadrado Es igual a 20 Al cuadrado es 400 2 por 9,8 es 19,6 La I final menos los 45,6 de altura inicial ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo las tres leyes Se supone que con esas tres leyes para este movimiento yo contesto todo Todo, pero todo Hay atajos, pero hay todo Vamos a la primera pregunta Por favor La primera ¿A qué altura resulta la terraza luminada? ¿A qué altura respecto de la terraza culminará? Culminará El tiro culmina cuando la velocidad final ¿Viste? Sube, sube Cuando la velocidad final se hace C Ahí culmina el tiro Hay dos formas de hacerlo Sacase el tiempo que le va a llevar Llegar a la velocidad cero de acá Una vez que tengas ese tiempo Lo reemplazas en la Ecuación de altura Una vez y te da la prueba Es decir Que cuando culmina Recordalo La velocidad final es C Entonces escribo Que cero es igual a 20 por 9,8 por T O sea que el tiempo va a ser 20 dividido por 9,8 Ese es el tiempo de culminación En la calculadora Martín, imagino Te aprendan también Calabro 2,0,8 A los 2,04 segundos Aproximadamente 2 segundos 2,04 segundos El tiempo culmina el tiro Entonces con ese 2,04 se lo doy a esto O sea que la altura final va a ser 45,0 Más 20 por 2 Ah, voy a aproximar a 2 A ver, fijo Menos 4,9 por 2 al cuadrado Me haces esa cuenta y te haces algo El amor no solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar ¿Cuánto? 66 66 metros Espero que estén bien tu recuerdo Bien Hay que leer la primera pregunta ¿Me lees la segunda, por favor? ¿En qué instante lo hará? ¿En qué instante va a llegar a los 66 metros? Díganos, 2 segundos O sea, ya la debemos contestar O sea, la segunda es 2 segundos La tercera, ¿qué te pregunto? ¿Cuánto tiempo permanecerá en el aire? ¿Cuánto tiempo? Escuchen ustedes, ¿eh? ¿Cuánto tiempo la bola permanecerá en el aire? La bola hace esto Sube y tiene que llegar hasta el suelo, ¿eh? Cuando llega hasta el suelo La I final, ¿cuánto es? Si mi nivel de referencia está acá ¿Cuánto es la I final? ¿Cuánto? C Entonces, de esta fórmula, ¿ves? Le pones 0 ahí Y resolves esa tu gráfica O sea, que no va a quedar Menos 49,3 al cuadrado Más 20, T Menos 45,6 Igual a 0 Resolver la cuadrática Haciendo Que la A vale menos 4,9 El B vale 20 Y el C vale menos 45,6 Te lo hace la calculadora rapidito Y de los dos tiempos que uno va a ser positivo y el otro negativo Vas a elegir el positivo Vamos chiquitos Que el video corre Vamos, vamos Después la gente no nos ve cuando supera los 3 minutos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Dios No, Dios No, Dios Vale Pero ya paga Me engaña Me engaña No, no Dale, chiquitito Que estoy haciendo esto por vos Nada más Estoy engripado Debería estar internado en un hospital Esperando la neumonía Primaverana Por favor, te lo pido Después del tiempo no voy a recortar nada Porque no sé editar videos Dale, dale en el club Si me puede dar el tiempo Vamos a hacer Poner la perleta SD En tu calculadora como hace eso ¿Cómo es? Es irrespetuoso La gente puede decir que lo estoy todo Esto es todo natural Tenemos algunos lentes con la calculadora Es cierto, pero no importa No van a salir bien Creo que lo hubiera hecho más rápido Aumentar Querido, muchachos Hiciste la cuadra Toma los 4,9 20 Ah, son hippie Bueno, esto es positivo No, ese es negativo Pero este es positivo ¿Vale? Vale, voy a ver por ahora Te lo hará Te lo hará Ya, ya Fácil, 8 minutos Sí, quién va a ver este video 8 minutos Ahí se cansan los tipos No te cansé Bancame un poco más Y ya lo terminamos Aquí se llama Es 5,71 5,71 segundos ¿Bien? ¿Entendió? Bien, bien, bien ¿Cómo es la mano esta? ¿Ah? Bueno, te quiero Voy a cortarlo Porque si no, después no me lo ven ahí Muchas gracias Seguimos No, te voy a cortarlo No te digo